Los nuevos dinosaurios que hemos creado se han escapado Necesitamos ir a capturarlos Y no va a ser nada fácil Me caigo del helicóptero varias veces ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí de nuevo En Jurassic World Ark, en nuestro parque de dinosaurios Madre mía, como se está viendo hoy de bien todo Dios, le habrán metido alguna mejor al... Al aspecto gráfico o algo por el estilo Madre, como se está viendo de bien Bueno, y también habréis visto que estos días No he subido muchos vídeos Y es más que nada porque como ha sido Nochebuena, Año Nuevo y todo eso Que por cierto, ¡Feliz Año Nuevo a todos! ¡Feliz Año Nuevo, Rexy! Uy, a ver el hornito, ¿lo estás ese? Madre mía ¡Ay, ay, ay! ¡Perfecto! Muy bien, pues como ya os decía, como ha sido Pues he estado, por así decirlo Un poco de vacaciones Le voy a decir que me siga al... No, 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 no quiere comer, ¿eh? Es que he visto que había por aquí Sí, sí, se lo ha llevado, se lo ha llevado ¡Uh! ¡Tranquilo! Madre de Dios Bueno, pues a esta preciosidad No sé si recordaréis Pero la conseguimos en el capítulo anterior Es un hipogiga... Ojo, ojo Raptores Es un hipogiganotosaurus Ostras, ahí están ¡Mal momento para recargar! Me han pillado Vale, me ha pillado, pero... Ostras, como atacan tú estos Pero vamos, el hipogiga se los ha cargado Bueno, pues como podéis recordar lo conseguimos Dios, 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 Dios Pues eso, lo conseguimos ¡Madre! ¡Cállate ya de una vez! Lo conseguimos en el capítulo anterior, ¿vale? Y... Pues ya veis que está muy chetado Es un giganotosaurus Hibridado genéticamente para conseguir al hipogiganotosaurus Que es una especie mejorada del giganotosaurus, ¿vale? Este arte fue primeramente creado en The Isle Pero bueno, lo han trasladado aquí a... A Arky, la verdad es que está muy, muy, muy chulo Mirad lo que chulo Y pues hablando de estos dinosaurios La verdad es que hemos intentado replicar esto Para crear al hiporex Pero no hemos podido Lo más cercano que hemos conseguido es al bastotosaurus Que ya conocéis todos vosotros Pero, por desgracia Estos bastotosaurus Han salido extremadamente agresivos Y por desgracia, como bien os digo Estos bastotosaurus se han escapado Y vamos a tener que ir a capturarlos Son muy peligrosos Ya que vamos a tener que estar con mucho cuidado Seguramente acabaré yendo... Mirad los tigres estos Vale, perfecto Acabaré yendo con el helicóptero, ¿vale? Más que nada para tener un poco de cuidado Y que no tengamos ningún problema Pero vamos a ir con el helicóptero, pero bien No vamos a ir en plan bien Ya veréis que chulo Lo que voy a hacer ahora Muchos de vosotros y vosotras No lo habréis visto todavía Pero vais a flipar Ostras, que había por ahí Ah, había... ¿Cómo se llaman estos pequeñines? No lo quiero decir Pero son los que se comen a la niña En Jurassic Park 2 Esa era la chocolatina Ahí está El salto bueno Y bajada en picado Al helicóptero Perfecto Me encanta, ¿eh? Hacer estas... Estas tonterías Bueno, vamos a ver entonces Porque el helicóptero no está ni encendido Vamos a... Uy, 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 uy Hay que tener cuidado, ¿eh? Sí que está encendido A ver Vamos a abrir la puerta Ahí está Tenemos que abrir esta puerta de momento Vamos a pilotarlo Vale, ya está Lo hemos apagado ahora Vale, vamos a bajarnos Lo encendemos Ahora sí, mientras se va cargando Me encanta el helicóptero, ¿verdad? Es que parecemos guardas del parque de verdad Últimamente me está gustando un montón la serie por eso solo Porque es que tenemos al helicóptero Y parecemos totalmente... Como guardas del parque Me encanta, tío Vale, pues vamos a ver Eh... Ostras, ¿qué es esto? Ah, yo creo que este es el dinosaurio al que le sacamos el ADN en el capítulo anterior, ¿no? Si esto es un giganotosaurus Sí, 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 sí Perfecto Pues ya os digo Hemos intentado encontrar diferentes variaciones, ¿vale? Para sacar a diferentes dinosaurios en hipo O sea, mejorarlos genéticamente Y la verdad es que tengo una sorpresa para todos vosotros y vosotras Y es que probablemente en el capítulo siguiente Conseguiremos a este dinosaurio También os quería decir que este viernes O sea, mañana Voy a hacer directo a las ocho y media hora española A las ocho y media de la noche Ya os pondré seguramente un anuncio Antes de que veáis el vídeo Pero bueno, para que sepáis Voy a hacer un directo del juego de terror Intentando conseguir Vale, es que había teranodones y pensaba que venían Intentando conseguir todos los tótems del juego de terror Va a estar bastante bien Espero que no os lo perdáis Porque va a estar... Va a estar chulo, sí Va a estar chulo porque me voy a cagar en los pantalones Vale, ahí están los primeros Ahí están los bastatosauros Son un macho y una hembra, ¿vale? Esta vez he intentado sacarlos Ya sabéis que al bastatosauros al final Lo acabamos vendiendo Para conseguir más ADN Vale, nos han visto Vale, perfecto Creo que esa es la hembra, si no me equivoco Muy bien No sé cuánto nos va a costar en dormirlos Porque son unas copias modernas del Rex Qué buen tiro Vale, vamos a ver Muy bien Vale, le voy a tener que dar en la cola, ¿eh? Vamos a ver si por aquí podemos... Vale, vale La hembra parece que huye Vale, le he dado ¡Oh! Y casi a bocajarro Para el que no sepa que es bocajarro es... Al azar, vamos a decir Que tiro un tiro ¡Ah, qué pena! Pensaba que iba a seguir avanzando ¡Ah, le he dado! ¡Le he dado al helicóptero! ¡Ostras! Son bastante resistentes, ¿eh? ¡No! ¡Ostras! Un giganotosaurus por allí ¡Ah, el helicóptero, tío! Voy a ver si puedo bajar a la ametralladora esta ¡No! ¡Uh! ¡Corre! 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 ¡Me he caído, me he caído, me he caído, tío! ¡No me lo puedo creer, eh! ¡No le he dado! ¡No le he dado! Vale, vale, ya está Vale, si somos rápidos No me fastidies Me he quedado sin dardos No me lo puedo creer Vale, le voy a decir al helicóptero que baje Y nos vamos a ir a toda leche A por dardos Con Vale, dime que no está el otro Bastatosaurus por aquí Vale, 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 vale ¡Rápido! ¡Uh! ¡Perfecto! Vale, pues ahora enseguida ¡Volvemos! Muy bien, pues ya estamos de vuelta Chicos y chicas Y me acabo de dar cuenta Que nuestro helicóptero Ha subido de nivel O sea No me acordaba que los helicópteros Subían de nivel Le voy a subir la carga Porque creo que le vienen Muy, pero que muy bien Vale, voy a ponerlo en bodo Épico Como digo yo Y vamos a ver Si podemos seguir Cazando A estos Épicos Dinosaurios Modificados Genéticamente No me lo creo Madre mía Vale, está bajando solo ¿En serio no me ha visto? Vamos, dile que me subo antes Dime que me he subido ¡Oh! Soy un jefe, tío Conduciendo Vale, pues no sé Cuánto me costará exactamente Dormir a este par de bestias Feroces Pero Dios Es que ya van dos veces Que me he caído Con el helicóptero Yo pensaba que me podía Antes yo creo que me podía Quedar aquí En el módulo de las armas Vale, otro más La hembra está por allí Este es el macho Vale Van dos Bueno Y se dispara así de bien Oh, ha pegado el saltito A la hembra Y no le he podido dar Vamos a ver si le doy Y viene para aquí Oh, que asco, tío Vale, el otro creo que Ha huido para el otro lado Miradlo, miradlo, miradlo Oh, no me lo creo Le ha pasado entre las patas A la hembra Otra vez al helicóptero Esta es la hembra, ¿vale? Es la más clarita Vale, le hemos dado Y yo no sé cuánto le faltará Para que se duerma Pero tiene que estar A puntito, ¿eh? Es que tampoco quiero bajarme Del... No quiero bajarme Del helicóptero Porque lo que no quiero Es que... A ver, vamos a hacer una cosa Sin riesgo No hay victoria Madre, están dejando Sembrado el suelo De caquitas, ¿eh? A ver, voy a dejar Al helicóptero en una roca A donde no lleguen A ver si me puedo Bajar Ahí está Muy bien Y vamos a ir A cazarlos a pie Porque somos Valientes Y un poco Suicidas Y tontos también Porque parece que no sé Disparar o algo Vamos O sea, le he dado ¡Ah! ¡Que viene! ¡Vale, vale! ¡Ah! Me he quedado ahí Atrascado en una piedra ¡Oh, oh! Que está aquí al lado No le he dado, no le he dado No le he dado Salta Salta que viene ¡Acelera, blister! Muy bien Vale, vale, vale Tiene que venir ahora Hacia aquí Oye, ¿pero qué pasa, tío? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Lo que cuesta esto, tú Lo que cuesta dormir A estas bestias O sea Pa' flipar Y creo que se está peleando Sí, a la hembra Le está mordiendo Un giganotosaurus, eh O algo así A ver, tenemos que cambiar No, eso es un carcarodontosaurus, tú O sea, y la hembra Se estaba dejando ¿Qué leches pasa? Se ha quedado Ah, estaba a punto De dormirse ya ¡Lol! Vale, 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 vale Pues mirad El carcarodontosaurus Este me va a venir Que ni pintado Carne de carcarodontosaurus ¡Qué rica! Toma, bonita Ahí está Vale, le voy a poner En pasivo Ahí está Está quieta ahora mismo, eh No me está siguiendo Vale, vamos a ir ahora A por el otro Vale, ya se estaba a punto también Si os fijáis Cuando se quedan totalmente quietos Quiere decir que está Ya a punto de De ser domesticado ¡Qué bueno! Vale, pues vamos a traerlos aquí Que va a ser una zona buena Yo creo Para recogerlos Vale, y en la playa igual Vamos a traerlos aquí a la playa ¡Ostras, eh! Da miedo cuando viene Da miedo, da miedo Mirad Da mucho miedo, tío Da mucho miedo Como mola el maldito Bastatosaurus, eh O sea, para flipar Mirad como mola La cara que tiene O sea Vamos a ponerlo aquí Para que lo veáis Mirad como mola La maldita cara que tiene O sea, es Es increíble Si no fuera dejando mojones por ahí El pobre Pero bueno Como le hemos echado el dardo ese De De que esté más De que tenga hambre Vaya Para poder Para poder traerlo Voy a ir trayendo a la hembra ahora A ver, voy a quitar esto Están saliendo dinosaurios De colorines ahora No entiendo muy bien por qué Pero bueno A ver, hay que tener cuidado Con este, eh Ya está Perfecto Vale La hembra también la voy a traer Hacia aquí Muy bien Y la voy a dejar aquí Ya preparada Para que Para que nos la podamos llevar Ahora al helicóptero Le voy a decir que baje A ver, ya viene la hembra por ahí Vale, ya está en la roca Perfecto Vale, a esta le voy a decir Que se quede por aquí Porque la vamos a recoger ahora Pero bueno Increíble Vale Quédate ahí quieta Amiguita mía Muy bien Pues muy bien chicos y chicas Voy a dejar por aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado Ya sabéis Suscribíos, like y comentad Y ahora me voy a llevar A estas pequeñines Al parque Y los pondré En un recinto especial Para ellos No os perdáis El siguiente vídeo Porque vamos a traer A un nuevo hipo Bueno, no sé si traer A un nuevo híbrido Y ya traer hipos En los siguientes episodios Ya me lo imaginaré A ver, ya veré A ver lo que hacemos Así que Un saludo a todos y a todas Y adiós Everything changes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!